A propósito de la satisfacción sexual no coartada, quiero hacerles escuchar el pasaje de una clase del seminario UPIR, de Jacques Lacan, dictado entre 1971 y 1972. Lo escuchamos y después comentaremos algo sobre ese pasaje. Es decir, los que han sido más asistentes y mantenidos a nivel de experiencia la más rara, lo que viene a rajoutar, que es un externo sanitario. Yo me recordaré que el imaginario, que es lo que nos reconstituimos en el moderno marido, que nos reconstituimos, alucrider la supe, car les craigues, que nous ne pouvons reconstruire que par observation. Mais imaginez, par contre nos gens, l'unifcapience. Une lucecapience qui n'est pas terrésée, Y es que la psicanalismo se termina en un entorno y en un entorno y en un entorno y en un entorno. Si j'avance, que j'avance sa crume, si pas si cruelle, si cruelle, eh bien mon Dieu, quand toute rencontre s'extraîne, s'il y a quelque chose que la psicanalismo permet d'avancer, c'est bien que je ne sais qu'elle profile d'autres présences pour lesquelles mon Dieu, le terme vulgaire de partout n'est pas seulement exclu. Lo que me interesaba particularmente señalar de este pasaje del seminario PIR de Jacques Lacan es esta idea de que en todo encuentro sexual, si hay algo en lo cual el psicoanálisis permite avanzar, es en lo que atañe a no sé qué perfil de otra presencia para la cual el término vulgar partusa no está absolutamente excluido. Lo no coartado en la satisfacción justamente aparece en la obra freudiana vinculado a una satisfacción sexual. Y por otra parte, ¿dónde podríamos encontrar un paradigma de lo no coartado con relación a la infancia? En la fantasía de relatencia. En este sentido podríamos decir que sea lo que fuere para un niño o una niña, la fantasía de una satisfacción sin límites, se trata de una fantasía en la cual se cumple el deseo de ser grandes. Y subrayo lo de ser grandes porque eso se sostiene en lo que Freud indica y todos podemos comprobar respecto a cómo cualquier juego infantil está animado justamente por el deseo de ser grande. Y la fantasía que subtiende a ese deseo justamente es una fantasía en la cual hay una satisfacción no coartada, una satisfacción sin límites. Si como sostiene Freud de manera taxativa, se entiende que ser grandes desde la fantasía de relatencia implica justamente una satisfacción no coartada, lo cual de todos modos es satisfacción, está marcada por algo que en la niñez se encuentra en falta. Lo que se encuentra en falta en la niñez concierne justamente a la posibilidad de tener niños. Parafraseando el apotezma lacaniano respecto del amor, que dice así, amor es dar lo que no se tiene a alguien que no lo es, lo que en los niños y las niñas no se tiene es justamente la posibilidad de tener niños y es eso lo que se le da a los padres. Amar es dar lo que no se tiene, en el caso de los niños se podría decir, lo que los niños dan por amor a los padres es aquello que no tienen, justamente la posibilidad de tener niños. Luego se entiende que del lado de los adultos la posibilidad de tener niños está ubicada en esa escena delimitada en la cual de un lado se ubica la dimensión del juego y con ella la del infancia y del otro lado de la escena se ubica la relación que los adultos mantienen con la verdad, es decir, la relación que los adultos mantienen con la sexualidad y con la muerte. En esa dimensión de los mayores, una ilustración simpática del o no guardado podría estar dada por un adulto que expía con las orejas, como una pareja en la habitación de al lado está teniendo relaciones sexuales. Probablemente ese adulto que expía con las orejas, la idea que se haga cuando escucha a esta pareja tener relaciones sexuales, pase a ser que esta pareja la está pasando fantástico. Nunca va a imaginar ese mayor que está expiando con las orejas que la mujer es frígida o que el tipo no tiene una elección, más bien supondrá la posibilidad de una satisfacción no coartada. Esa suposición no está desanudada de la posibilidad del espectador, es decir, espiar con las orejas incluye en la escena al espectador mismo y ancla, ancla, esa idea, esa fantasía en las ensoñaciones de la latencia de una satisfacción sin límites. Justamente aquello que está indicado en ese pasaje de Lacan que hemos escuchado y que alude a la partusa.